Porque mientras ustedes están con el PIN, otros están con el PAN. Y en los primeros días se han subido las pensiones a todos los españoles, se ha subido el salario a los funcionarios. Se ha empezado a derogar ya una reforma laboral nefasta y se ha hecho la declaración de emergencia climática en España. Y ustedes están centrados y están dedicados a la algarada, al insulto, a la coacción, al bloqueo, y no están desarrollando qué alternativas tienen, porque aquí no escurrimos el bulto y reconocemos que el reto climático o el reto demográfico territorial son problemas enormes. Va a costar mucho desanudarlos, pero en lugar de un choque de trenes entre ver quién levanta la bandera más grande, vamos a plantear el diálogo y la convivencia. Todo eso lo hacemos o con la Constitución en la mano. Y frente a la ofensiva reaccionaria que quiere recortar derechos, artículo 10, si ustedes quieren discriminar a las mujeres o recortar libertades afectivas, sexuales, Constitución Española, artículo 10. Frente a sus listas negras, el boicot a Teruel, la coacción a los diputados que votan distinto, artículo 14. Frente a la censura educativa, artículo 27. Y desde Aragón nos tocará empujar, lógicamente, en la singularidad aragonesa. Y que en Madrid reconozcan, a diferencia de lo que ha hecho Rajoy y el Partido Popular, que Aragón necesita una anfitensión autonómica que reconozca nuestra dispersión, nuestro crecimiento y nuestra propia orografía o geografía.